El delantero Cecilio Domínguez estará fuera de las canchas profesionales alrededor de cuatro meses. Todo esto consecuencia de una lesión de hombro que no terminó de sanar y que cobró factura ante Monterrey. Sin embargo, hace poco el jugador realizó declaraciones que no han caído nada bien en un sector de americanistas. Resulta que el paraguayo concedió una entrevista para el medio TDN. Ahí dijo que el América sin él es fuerte. El equipo sin mí demostró que es muy fuerte, yo me siento uno más. El equipo demostró en el partido de Monterrey, que lastimosamente me lesioné y me tuve que ir temprano, hicieron un buen partido y ganaron, manifestó.